¿Qué haces? Usted es un hombre culto, brillante, con un cargo importante en la UNESCO. Y ahora regresa a su patria en un momento sumamente delicado para el país. ¿De vacaciones? Sí, claro, de vacaciones. Ve con cuidado. Esa niña no es lo que parece. ¿Me lo dedicas? Estríchame con tus manos. Alza mi cuerpo y lo que tiene dentro. ¡Amor! Ha venido la policía. Nos han hecho preguntas a mi y a mamá. ¿Sabe quién sé? Es una lástima que una persona de sus condiciones se ve involucrado en un crimen de insucio. Hemos procedido a un registro en la casa de su madre. ¿Cuándo fue eso? Ayer. ¿Pero no fue usted? No, por su hermanita. Su hermanita, que también es pecera. ¿O es que no lo sabe? Un adolescente, Juan. Apenas una cría hiperdesarrollada. Vamos a volverlo, corre, mamá. Si no confiesa, le haremos confesar. Y se convertirá usted en un reo con pinto y confeso de asesinato. Verla, suelo verla. ¡Mamá! No me hiciste daño. Me gustó. ¡Satán! ¡Que ha venido a joderme la vida! ¡Si! ¡Si! Gracias por ver el video.